El poder oculto Hay un poder oculto tras el sutil velo de la realidad. Un poder que corre por las venas de Hea, la Gran Madre. Una esencia que ella guarda en los seres más sabios y antiguos de su magnífica creación. Y en un día, escogido entre millones de eras, mientras se compartía el humo verde, algo brillaba en el bosque y nuestro ser fue conducido hacia un guardián de poder. Nos entrelazamos en una dimensión alterna. Los muros se derrumban. Ahora nos sumergimos en él. Las puertas del palacio se abren. La fuerza de la gravedad cede en su atracción. Y el universo nos lleva a un juego de luz y oscuridad. Mientras su comedia desenfrenada libera nuestros sentidos. Mi andar se torna como una danza en espiral. Introduciéndonos a una nube de burbujas que nos enseñan la textura de la vida. Las agudas ondas del sonido invaden el entorno. Acrescentando los colores y el tamaño de mi aura. Escucho el susurro de la creación. Eterna melodía que no quiero dejar de oír. La luz se descompone como en un prisma y puedo ver la vibración infinita. Los labios se parten. Los labios se parten. Los labios se parten. Siento la vulnerabilidad de mi cuerpo a causa de la ausencia del elixir de la vida. Mira, ahora Gea nos regala sus dulces frutos. Siente como renace tu ser y sus sabores satisfacen tu gusto. Y como nuestros puntos vitales se iluminaron, conversaciones con la mente suprema. Respira y guarda su enseñanza. Gracias por ver el video.